El Zócalo capitalino se volvió una pista de baile, y una zona de recuerdos para los 100.000 asistentes que se dieron cita a este sábado que escucharon a Pixis en este lugar. La agrupación estadounidense que volvió a México luego de tres años de ausencia, ofreció un Zócalo gratuito en la Plaza de la Constitución como parte de la Semana de las Juventudes, donde se dujeron desde el principio con Gojaway, Aifin Taird y Subaculcha. Banda integrada por Black Francis, David Lovering, Joey Santiago y Paz Lenchantin no dejó de tocar en ningún momento. Desató algunos gritos de emoción y uno que otro baile con Jerkómez y Urmán y Vamos, que pusieron a bailar a la gran mayoría de los 100.000 asistentes que se estima fueron parte de la fiesta en la plancha del Zócalo. Te puede interesar, dicen que Juan Gabriel resucitará y así lo esperan los memes a pesar de la expectativa, la energía tardó en llegar a su máximo. Y mientras algunos tiraron la toalla y salieron poco a poco, los que se quedaron pudieron descubrir los más enérgicos hits de la banda como Dead o Broken Face. Vinieron algunos covers en Ilian con Winter Long o a The Jesus and Mary Chain con Hedon, que para los más expertos fue un placer en el oído, mientras que para otros tantos era oportunidad para echar ojo al celular o buscar quien vendiera cigarros o cervezas. La locura se desató en Isla de Encanta, donde mientras Black Francis cantaba en español, el público organizaba el slam en algunas zonas, donde los que ya tenían unas copas de más eran los primeros en caer. Luego de casi dos horas, el grupo se acercó al cierre con The Baser, Wave of Molation, Tame Gigantic, con la que tuvieron una salida en falso que provocó una rechicla por parte de los asistentes. Te puede interesar, Guillermo del Toro se despide de sus monstruos por infernal incendio en California. El grupo no se podía ir sin antes cantar Where Is My Mind, que fue con la que cerraron esta velada que fue celebrada entre un público homogéneo en edades y sexos. Luego de estos conciertos, Pixis ofrecerá dos shows más en el Teatro Metropolitán el día lunes y martes. ¡Suscríbete!